Alfonso, amigos, y feliz año para todos ustedes. Y en las noticias, María Alejandra Vicuña, acusada otra vez de irregularidades como ilegales, calificó el ministro de Trabajo Raúl Ledesma a las licencias sin sueldo que se le otorgaron en el SRI a María Alejandra Vicuña cuando ocupó los cargos de ministra de Vivienda, legisladora y vicepresidenta de la República. Según Ledesma, el servicio de rentas internas del cual Vicuña ha sido funcionaria antes de entrar en política debería iniciar acciones administrativas en su contra. Lenin Artieda con este caso. A rentas internas le pareció que algo estaba mal y elevó la consulta al ministerio de Trabajo. Quería verificar si todas las licencias y comisiones de servicios que se le otorgaron a la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña durante nueve años estaban enmarcadas en la ley. Lo preguntaron el pasado veintiséis de diciembre y hoy tuvieron la respuesta. Primero el SRI no debió de haber otorgado en nuestro criterio jurídico los permisos que otorgó en los que señalamos. Sí como asambleísta, no así como vicepresidenta definitiva, no así como ministro de gobierno. María Alejandra Vicuña es funcionaria de carrera con nombramiento del servicio de rentas internas desde el dos mil siete. En el dos mil nueve pidió licencia para ser candidata a asambleísta y luego por el periodo que resultó electa. Ya está ahí, según Ledesma, todo iba bien. En sus dos periodos asambleístas fue procedente y correcto el permiso emitido. Y todo seguía bien hasta cuando fue ministra encargada de vivienda. El problema vino después cuando la titularizan en el cargo. En el momento de titularizarse, conforme las normas señaladas, se pierde el cargo en la carrera de servicio público. Una historia similar con lo de la vicepresidencia. Un rato sí fue procedente que pida permiso y otro rato no. Al momento en que ella tuvo un encargo de vicepresidenta, era procedente, dada la temporalidad del encargo, 90 días. En el momento que se la titularizó, no cabía ya el otorgamiento de ningún tipo de permiso, ya que no está previsto para tal en el ordenamiento jurídico. ¿Y qué es lo que debe ocurrir ahora? En atención al debido proceso, debiera también, en ese caso, iniciarse un sumario para que la señora María Alejandra Vicuña presente los respectivos descargos. Dijo Ledesma además que deberían iniciarse sumarios administrativos a los funcionarios que otorgaron esas licencias porque, a final de cuentas, uno puede pedir cualquier cosa. El problema es si lo que se otorga no tiene respaldo legal.